Hola que tal queridos Vagofans, gracias por estar con nosotros y arrancamos con Gamer y esta segunda edición presentada por Telcel por cierto muchísimas gracias a mi querida Cynthia Uribe que bueno estuvo muy pendiente bueno decíamos que esta segunda edición rompió expectativas, más de 75 mil asistentes, más de 2.2 millones entre las emisiones oficiales de Twitch, Amazon Music y la transmisión oficial de la final de League of Legends los asistentes pudieron disfrutar de 51 stand, 3 escenarios de partidos en más de 16 mil metros cuadrados literal la Expo Santa Fe era todo un mundo, gaming, pantallas por todos lados, videojuegos por todos lados Gamer Gym México presentado por Telcel contó con el apoyo de 60 marcas destacadas que contribuyeron al éxito de esta nueva emisión y precisamente Juan Diego García, director de Gamer Gym, pues decía que esta nueva edición, la segunda, reforzó el festival de esport y gaming convirtiéndose en el más grande del país de los últimos años un entretenimiento que unió a todas las comunidades, a las familias desde los pequeñines hasta los más grandes ahí presentes en esta gran fiesta que ha tenido grandes indicadores pero sobre todas las cosas, sigue reforzándose y validándose la industria de los videojuegos y los esports en México así que tendrá una tercera edición y de aquí para adelante, literal, porque este modelo de eventos ya se ha consolidado en el panorama internacional de los esports y videojuegos gracias a la fuerte apuesta de diferentes marcas y patrocinadores que han estado apoyando todas las competiciones celebradas para tener un evento gaming más potente y donde? en México estuvimos presentes en la primera edición, estuvimos presentes en la segunda edición y el crecimiento fue fabuloso tenemos por ahí una entrevista con Juan Diego García pero nos falló la tecnología no tenemos audio pero si pudieron apreciar el esto que nos sirvió para vestir esta nota muchísimas gracias a mi querida Cintia Uribe, gracias por el apoyo y bueno, Kemmergy 2024 ya estará sonando muy próximamente presentado por Telcel regresamos